Las labores preventivas de inteligencia e investigación realizadas por esta dirección regional noreste de la Policía Nacional en las últimas 24 horas dieron como resultado el apresamiento de un total de 14 personas, de las cuales una fue apresada al ser sorprendente en flagrante delito, un total de 11 personas fueron apresadas mediante órdenes de arresto y dos fueron apresadas por sostener riña. El primer detenido por poseer orden de arresto en su contra es el nombrado Michael Martínez, alias El Mocho, de 40 años de edad, residente en este municipio de San Francisco de Macorís. El mismo fue apresado mediante orden de arresto número 00266-2022, acusado de agresión sexual. El segundo es el nombrado Pablo Emilio Verasorre, de 40 años de edad, residente en el municipio de Villatapia. Este individuo fue apresado mediante orden de arresto número 0610-2023, acusado de estafar a otro ciudadano por la suma de 626,750 pesos. El tercer detenido responde al nombre de David Infante González, de 38 años de edad, residente en el municipio de Tenares. Este fue apresado mediante orden de arresto número 0597-2023, acusado de cometer agresión física en contra de un menor de edad. Los demás detenidos, todos en hechos separados, son los nombrados Estarling Alberto Elmanzar, Freudy Tejada Mena y Franklin Kelvin, Celestino Paulino, los tres por violencia intrafamiliar. Isaías Peralta Guzmán, por posesión de sustancias controladas. Ramón Agramonte Padilla, José Luis Correa Disla y Jordán C. Gómez Rosado, los tres por agresión física. Y Eric Rafael Espinal Antonio, por violentar una orden de alejamiento en su contra. Cabe destacar los principios fundamentales de la justicia, recordando que todo individuo es inocente, hasta tanto se demuestre lo contrario. Continuando con los apresados, el detenido en flagrante del delito responde al nombre de Ariel Jiménez, de 17 años de edad, residente en el municipio de Tenares. El mismo fue apresado, ocupándosele un vegetal verde de presumiblemente marihuana. Adicional a estos apresamientos, se realizaron varias labores investigativas y de inteligencia, entre las que figura el seguimiento a las investigaciones con relación al caso donde Richard Martínez Ventura, alias Richard Hollywood, resultó muerto el pasado lunes en horas de la mañana a manos de dos desapresivos a bordo de una motocicleta. Todos los detenidos mencionados anteriormente serán puestos a disposición del Ministerio Público para que sean responsables a los hechos que se le acusan. Gracias. Gracias. Gracias.